Bueno, en el mercado tenemos esta costumbre de recibir bien a la gente de la región. El mercado está pensado como un lugar no sólo para la ciudad de Santa Fe, sino para toda la región. Y en este caso tenemos la visita nuevamente, porque este verano también nos estuvieron visitando, de Totoras, de la ciudad de Totora, del sur de la provincia. En diciembre vinimos a presentar nuestra fiesta. Tenemos una fiesta nacional, que es Capital Nacional de la Leche y del Queso Azul. Y vinimos a presentar este mismo lugar, la fiesta, con sus autoridades y, por supuesto, con los quesos. Nos invitaron a que vinieramos después con más y cumplimos. Y vinimos y estamos acá con una muestra de producción. Como decían recién, tenemos algo de chacinados, de salames, quesos y miel. Toda producción local y también va a haber números artísticos que están después actuando. El ballet Secretos de mi Tierra y algunos cantantes que tenemos de allí. Así que estamos muy contentos de poder venir, de poder mostrar, de poder insertarnos un poco en la ciudad de Santa Fe. Justamente mostrar esta serie de productos y los valores que tienen, ¿vienen con la idea de promover el turismo? ¿Ese es el objetivo central? Sí, nosotros nos impusimos desde el 2011 que asumimos y que nos tildaron un poco como éramos locos o utópicos de crear un área de turismo, pero creo que el turismo no es solamente estas bellezas naturales que se pueden ofrecer, sino lo que cada ciudad puede brindar. Y en nuestro caso, como te decía antes, tenemos turismo rural y tenemos también producciones muy importantes que se pueden visitar. En tiempos económicos tan delicados, ¿resulta importante para localidades más pequeñas poder mostrar el potencial que tienen en ciudades grandes aquí en la provincia? Sí, sin duda. Aparte sirve, nosotros tratamos que esto sirva para motivar, porque se da una particularidad. Somos localidades chicas, pero hay mucha gente joven y que quiere emprender, que está haciendo algo. En estos rurros y en otros tantos. Nosotros en la ciudad nuestra tenemos industrias pequeñas textiles también, de estos productos alimenticios hay varios, de cerdos también. Entonces, el estar visitando o participando de algún evento como este en el municipio más grande, empuja a esos que están ahí pensando en hacer algo y que por ahí les falta un poquito más de, digamos, algo que los termine de convencer. Y el ver, el compartir, el estar, sin duda que sirve para eso. Genera una motivación especial y nosotros tratamos también de allá empujar un poco también.